Hola, soy Aldo. Como recientemente he estado teniendo problemas con los ojos, estuve pensando. Y nada, solo estuve pensando, así que decidí hacer un video acerca de los ojos. Si te paras en cualquier lugar de la Tierra, en una llanura por ejemplo, y empiezas a otear el horizonte, tu vista se va a ver limitada por la curvatura de la Tierra. Esa curvatura hace que tu vista tenga un límite de 5 kilómetros. Si la Tierra fuera plana, porque no lo es, tu alcance visual iría mucho más allá. Si en una Tierra plana te situaras en la cima de una montaña, podrías ver luces que se encuentran a miles de kilómetros. Incluso en una noche oscura serías capaz de ver la luz de una vela a 48 kilómetros de distancia. Sí, yo sé que algunos van a decir que... Pero esto es muy cierto de acuerdo a algunos estudios. Qué tan lejos podemos ver depende de la cantidad de partículas de luz que son emitidas desde un objeto, o que son reflejadas en este objeto para ser captadas por nuestros ojos. El objeto más lejano, que es visible desde aquí, es la galaxia de Andrómeda, que se encuentra a 2.6 millones de años luz de la Tierra. El billón de estrellas que tiene esta galaxia de forma colectiva emite suficiente luz para que unos cuantos cientos de fotones lleguen a la Tierra cada segundo y sean captados por nuestros ojos. Todo esto bajo las condiciones adecuadas, por supuesto. Tu vista no va a ser la misma en un día lluvioso, o si está nublado, o si tienes a Snorlax en el medio. Pero el factor más predominante tal vez sea tu agudeza visual. Claro, ¿a qué sirve que el día sea precioso si eres más ciego que un topo? Y aquí entramos a un tema interesante. Seguramente alguna vez te habrán dicho, Oye, tu visión es perfecta, tienes una visión de 20-20, y tú te has quedado... No sabía. Pero no sabes en realidad qué quiere decir ese 20-20. Yo sé que muchos tú saben, pero para los que no lo saben lo vamos a explicar. Si alguien te dice que tienes una visión de 20 sobre 20, o 20-20, quiere decir que verías a 20 pies lo que una persona con visión normal vería a 20 pies de distancia. 20 pies son más o menos 6 metros. Para esto de la visión se usan pies. Lo cual es raro porque usas pies para medir tu visión. Pero bueno, es una medida, en fin. El 20-20 es un indicador de agudeza visual. O sea, ¿qué tan bien puedes ver? Las cartillas que tienen los oculistas en sus consultorios son llamados el Test Snelling, en honor a quien la diseñó, el holandés Hermann Snelling. Ahora, concéntrate. Imagina que este 20 de aquí de la izquierda es lo que tú puedes ver a 20 pies. Y el 20 de la derecha es lo que puede ver una persona con visión normal a 20 pies. Si eso pasa contigo, tu visión es lo que se puede considerar normal. Ahora, para que puedas entender el resto de medidas, tú eres el número de la izquierda, el de la derecha es una persona con visión normal. De acuerdo a esto, si tienes una visión de 20 sobre 40, significa que si te paras a 20 pies de distancia a esta cartilla con letras, verás lo que una persona con visión normal vería si esta persona estuviera a 40 pies de distancia. O sea, estás un poco ciego. Y así va aumentando la ceguera. En muchos países, si tienes 20 sobre 200, eres considerado legalmente ciego. Claro que también puedes tener una visión que es mejor que el 20-20. Hay personas que pueden ver las líneas de abajo de las cartillas, que a veces ni siquiera están resaltadas. La línea 9 es de 20 sobre 15, la línea 10 de 20 sobre 12 y la última es de 20 sobre 10. Hay personas que pueden ver esas líneas si, tal vez tú seas una de ellas. Si tú eres una de ellas, quiere decir que puedes ver a 20 pies lo que una persona con visión normal vería si estuviera parada a 10 pies de distancia de la cartilla. Los halcones, búhos y otras aves de presa tienen mucha mayor agudeza visual que los humanos. Algunos, como los halcones, tienen el ojo mucho más pequeño que un humano, pero tienen bastantes sensores o conos, agrupados en un espacio pequeño. Lo cual les da una visión que puede ser hasta 8 veces más aguda que la de los humanos. Un halcón puede tener una visión de 20 sobre 2. O sea... Díganlo ustedes... Bueno, se los digo yo. Si un águila va al oculista por alguna razón inexplicable y se para a 20 pies de distancia de esta cartilla, podría ver lo que una persona con visión que se considera normal vería si estuviera a 2 pies de distancia. Como sea visión óptima o visión perfecta es un poco difícil de definir, ya que más bien debería ser perfecta para qué. Hay algunas personas que tienen una agudeza visual muy baja, que no pueden salir a un día soleado si no llevan lunas polarizadas en sus anteojos, ya que esto ayuda a mejorar el contraste y a disminuir el deslumbramiento. Así que si se olvidan sus lentes... Se fregaron. Tampoco la podría pasar tan bien un atleta que tenga una visión superior a la 20-20, ya que esto afectaría su rendimiento. Con esa agudeza visual carecería de ciertas habilidades visuales dinámicas que le permitirían reaccionar a los objetos en movimiento tan pronto como lo haría otro atleta cuya agudeza visual no es tan aguda. Así que normal se considera 20-20, pero no quiere decir que sea perfecta. De acuerdo a esto, si tuvieras una agudeza visual de 20-20, podrías ver en una tierra plana y con el clima adecuado la luz de esa vela a 48 kilómetros de distancia. Ahora eso es de lejos, pero ¿qué tal de cerca? ¿Qué es lo más pequeño que puedes ver? ¿Cuál es el límite de tu visión para poder ver un objeto? ¿Una pulga? ¿La punta de un cabello? ¿Un pitufo? De acuerdo a algunos cálculos, usando una distancia cómoda para tus ojos, no más lejos ni más cerca de 25 centímetros del objeto que quieres ver, el límite para que puedas ver algo a simple vista es 0.1 milímetros de diámetro. Ese es más o menos el tamaño de la bacteria más grande conocida, la Theomargarita namibiensis. El tamaño de esta bacteria oscila entre 0.1 y 0.3 milímetros, y es esa cosita blanca que parece brillar al costado de la mosca de la fruta que se ve en esta imagen. Lo cual es bastante sorprendente porque normalmente pensamos en las bacterias como seres microscópicos. Para referencia, el tamaño de una mosca de la fruta varía entre 3 y 4 milímetros. Ahí está la mosquita, y ahí al fondo se ve la fruta, mosca de la fruta. Entonces, esa bacteria es lo más pequeño que podemos ver a simple vista. Sin embargo, hay objetos que tienen un diámetro menor a 0.1 milímetros y aún así podemos verlos, como la telaraña. Esta tiene 0.003 milímetros de diámetro, pero la podemos ver a varios metros de distancia. ¿A qué se debe esto? Esto es porque refleja la luz y también porque es larga, refleja suficiente cantidad de luz para que nosotros podamos verla. Esto es lo que necesitamos básicamente para ver algo, luz. Y también podemos usar esa luz para ver objetos muchísimo más pequeños que nuestros ojos no pueden ver utilizando microscopios ópticos. Pero va a haber un momento en el que un objeto es muchísimo más pequeño que las ondas mismas de luz. Y ahí sí que no vamos a poder ver ese objeto. ¿Cuál es ese límite? Antes de pasar ese límite, ¿por qué mejor no vemos todo lo que podemos apreciar a través del uso de microscopios ópticos? Ese mundo maravilloso que está oculto de nuestros ojos. Esto es arena como tú la ves. Bueno, yo también, no soy nada especial. Esta es arena bajo el microscopio. Oh, en serio, no es broma. Esto es agua de mar como tú la ves. Esta es agua de mar bajo el microscopio. Oh, otra vez. ¡Alcohol! Como tú lo ves, y este es el alcohol bajo el microscopio. Tú puedes decir, nah, eso está coloreado con computadora. Y yo te digo, no. Esta fue una imagen tomada por la compañía fotográfica Bebshots. El efecto se obtuvo permitiendo a la bebida secarse en una placa para microscopio, dirigiendo algo de luz natural hacia ella y tomando un acercamiento extremo con una cámara de 35 milímetros. Y esas son básicamente algunas cosas que se pueden observar con el microscopio óptico. Algunas menciones honrosas. Las células. El límite para que podamos ver algo con un microscopio óptico es 200 nanómetros. Pasado a ese tamaño, los objetos se vuelven demasiado pequeños como para poder verlos con luz visible. Claro que existen otros métodos para poder identificar estos objetos. Pero no se trata ahora de verlos ni de tomar fotografías porque no se emplea la luz para esto. Se utilizan otros métodos como los microscopios electrónicos. Para una explicación más detallada respecto a las longitudes de onda y a los microscopios, les recomiendo ver mi video de qué color es un átomo. Ahí se explica mejor. Oh, si no lo han visto, pero... Los microscopios electrónicos sin duda alguna son un gran avance, nos permiten ver objetos que son muy muy pequeños. Pero también nos permiten ver a detalle objetos que forman parte de nuestra vida diaria y que pasan desapercibidos. Como por ejemplo este. Un lapicero de punta redonda. Sal. No, no salgas, me refiero a que esto es sal. Una grapa o grampa en un papel. Una aguja y un hilo. El cabello de un bigote. Varios cabellos de bigote. Sí, eso nos parece muy asombroso y muy bonito porque nos es familiar. Pero un microscopio electrónico también nos puede mostrar al detalle algunos animales que son muy pequeños, que parecen monstruosos y pueden ser hasta perturbadores. Como por ejemplo, esta larva que al parecer necesita ortodoncia. Una oruga mirándote fijamente elaborando un plan macabro. Un gorgojo de algodón que parece... Bueno, no sé qué parece usted, dígame. Y esto es lo que está en tu almohada. Acaros de polvo. No se preocupen que para que los científicos puedan utilizar este tipo de microscopios electrónicos en animales, esos animales tienen que estar muertos. Así que todas esas fotos son de animales muertos. No están muertos los ácaros de tu almohada. Así que cambia las fundas regularmente. Especialmente si tienes asma o tienes alergias. Ya que esto puede afectar tu salud. No es que te vayan a morder, sino que dejan algunos residuos que son perjudiciales para ti. Pero bueno, cuéntanos. ¿Qué es lo más lejano que puedes ver? ¿Qué es lo más pequeño que puedes ver a corta distancia? ¿Es tu jefe una oruga malévola? Haznoslo saber en los comentarios debajo. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.